Atardece aquí en la Feria del Libro y el primer camión repleto de donaciones parte hacia la Biblioteca de Saavedra y hacia las otras instituciones inundadas. Va a haber más donaciones porque aquí todavía quedan libres. Y por la calle García de Río llega el camión con las donaciones que salieron desde la Feria del Libro, ahora en la puerta de la Biblioteca Popular de Saavedra. Y bueno, esto es como el broche de oro, que lleguen los libros, que lleguen bien y que los guardemos y que los disfrutemos todos, todo el barrio. Es unida y vuelta, dar y recibir, recibir y dar. Es como un renacimiento. Misión cumplida, realmente con el apoyo de la gente, de ustedes, de instituciones, de agrupaciones, de todo el mundo, de red solidaria, hemos logrado cumplir con el sueño.